Música La mujer que a mi me quiera Tres cosas a detener Con el chico y el buen caballo En la pierna voy a correr He venido y pabilonando Desde tanto esposa nafila No poniéndose el vestibio Arreglando salpeinando La chica de pabilonando Por donde te rompe Y ese papurrín es el pelotito Así me damos el sochi del sabor Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Fantástico! ¡Vamos! 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 que lo baila mi paisano con aprecio y con hemero de pislotitos que fue para arriba porque stabbo COMiéndola head Zero de nHigh porrique stapbo comiéndola headıs les cheapment dos de pislotitos que fue para arriba ther Y mi top es la piratita, y mi top me vuelve para arriba la estrolla de los piscos Deja de acá, de donde te cuidas y a lotar Por un poder loot, y donde tiflas y a lotar Están en solo por el baile, profesor de esos pilotitos, tan solo por el baile, profesor de esos pilotitos. Se fue para arriba, por el que se estaba comiendo las gotillas de una amiga. Se fue para arriba, por el que se estaba comiendo las gotillas de una amiga. Vaya que bonito ambiente, palmas, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. La gente de Barajuano. ¡Eh! ¡Eh! El acordeón chico al uno ¡Eh, Miguel! ¡No se ha detenido los pillonetas! ¡Ahíxla! ¡Ya más! ¡Ahíxla! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Que raste ese papo! ¡Que raste! ¡Viva la pantalla! ¡La super rocuna! ¡Musical! 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 ¡Ay, que bonita iluminación! ¡La iluminación fantástica! ¡Ay, vaya! ¡Ah, vaya! ¡Échale, de vantito! ¡Échale! ¡Eso! ¡No, no! Menodamente, nueve! ¡Quiero bailar! Toda la noche, pa´ Lvé en la madrugada Toda la noche, pa´ Y ya se va el sabor Amoriza el tema Se va Bueno pues señores y señores Amitas y caballeros Se llama acerca de los temas bonitos Para todos ustedes la gente bonita de antaño